Diamancos dos, todos, casi, ojito Apenitas Uy, mira, Rapa, Deporta Deporta, podría escucharla porque es Porta Deporta Ella era bella, frágil como una rosa Era una bestia, esclavo de sus impulsos Único el día que les ataron esposas Y a la hora niños crecieron, se hicieron adultos juntos Todo marchaba bien, eso pareció en su primera luna de miel Juro serle de por vida fiel Y ella, él, una historia como otra cualquiera Que les ve y que les viera Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega Ciega de amor, pero él no aguanta la monotonía Y ya no quería ser dueño de una sola tía O eso les decía a sus colegas de copas Suelo irme con otras, pero ella ni los nota Bella estaba ciega, pero no era tonta Ella dudaba cuántas noches son hasta altas horas De la madrugada, la primera vez fue la más honorosa Normal porque Porta es God con canciones No me extraña que esté buena esta Opa Qué buena esa cambio con la mujer, what? Escuchemos Porta hoy, me gusta, me gusta Te lo firmo Te lo firmo Te lo firmo man Lo hice mal, pegué mal Por estar escuchando el rap El Akilin también falla Bueno, aquí fallamos todos Aquí fallamos todos por estar escuchando la canción God No le pegas porfa, zorra No pasa, qué bonito, ¿no? Hoy pasan muchas cosas Falló la Q con el salto Mi Akilin también falla la Q Pero bueno Buena partida se viene, eh, gente Y nada, NT Chris Muchísimas gracias por Por regresar, compi Hacías falta, cabronazo Se vuelve insensible y agresivo Se te quiere, zorro Tenemos un Shenhardt Smurfing Ojito Estuvo bonito, ¿eh, NT Chris? Nada, te lo digo en serio, bro Fuiste de los primeros que me apoyaron Cuando estaba empezando Y me veían tres personas Ahora me ven cinco personas Pero de igual manera O sea, yo no sé Siempre estoy agradecido Con la gente que me ha apoyado, man Siempre Qué buena canción What the fuck, bro Está muy buena, man Está muy buena, playas Voy para allá, mi rico Vente, mi rico, mi amor Lo matamos, ¿eh? Sí, sí, sí No, no Flash, es que yo le iba a matar Pedazo de prostituta ¿Lo tauneas? Qué lástima Lo hubiera tauneado Y, uh, uh Buenas, papi ¿Cómo estamos? De amigo Diego Bienvenido, papi rico Guapo, precioso Vente, zorra Vente, zorra Voy para allá, mi rica Ay, no salte, playas Te muere, ¿eh? No salte, playas Soy un poco XD, la verdad Soy un poco XD, playas Me hizo un cuadra Ok Portago Aló, policía Aló, sí, muy buenas What the fuck Buena, eh Chinillo, crack Animal Prostituto ¿Cómo estamos? También me voy a que ir Bienvenido, papi El salto fue súper sucio ¿Sí, pa? Porque fue súper sucio Sí, fue Nice el salto Quedó guapa la play, la verdad Ey, que se reinicie No me gusta Vamos a poner Porta Vamos a escuchar Porta, obviamente Que parece que está Bastante bien La Porta Uy, esta es muy buena, gente Esta es muy God, bro Esta es la de Dragon Ball Z Con la de ¿Quién era? La de la flauta ¿Cuál era la de la flauta, chat? ¿Cómo se llamaba La de la flauta? Ay, se me fue el nombre, gente Canciones de 2014 Tapión Gracias, Santiago Hasta aquí vuelo Que no te bañaste, ¿eh? Santiago Pero sí God, man Sí, tapión 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 Un grande tapión, weón Pero no será hoy El stream de las rolitas ¿Cómo estamos, Tiffany? Preciosa, bienvenida Sí, hoy es Tapión Tapión May, qué God la película Playos Level 6 Level 6 Al minuto 6 Bueno Lo dejo ahí, ¿eh? Menuda pediada llevo Pedazo de prostitutos Que buena fedeada, huevón A ver, ¿qué me hago? Como para hacerse dractar en este game Como para hacerse dractar en este game, gente Y no fío ni confío No creo en mí por tu culpa No sentirás por nadie lo que yo sé Sí, te tiraron la comorita Papá, chinillo, ¿cómo estamos, Tiffany? Bienvenida, bienvenida, bienvenida Con el que hacía el shit, dude Ok, ten cancha y tres Tapión estaba muy broken en esa vara En ese juego estaba muy broken Tapión Yo creo que me voy a hacer dractar Total boy, perfecto Voy a ir a agarrar mis cargas Es que me falta Me falta la de carry, gente Ya tengo todos los cargas What the fuck Estoy muy fed No se me el dragón y todo Voy demasiado bien, huevo Nada, porta Está a otro nivel Porta, playos No está guarded Y es que el tipo es level 4 Ah, no, level 5 No tengo prio en midlane Puedo ser un poquito tristes Pero bueno ¿Quieres diviar o qué? No, 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 no Voy a meterme a la botlane Intentaré matar a la gente Llevo ignite Llevo buena compra Buen pichazo, eh Lo podemos diviar, eh Él no me puede desear Sale mi red Tengo que hacer esto rápido Y va aquí al instant, eh Que lo mato, man Tengo ignite Llevo bastante daño Pushhardt, 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 pushhardt Pushhardt, pushhardt Está muerto el Jhin, eh Está más muerto que mis tetas, playos Si no encuentras un porqué Hay obstáculos Que pueden hacerte caer Hay momentos en que tendrán ganas de abandonar todo Ok, mata a la ma esta Pero podríamos darle duro, eh Hay un sentimiento muerto en mi órgano vital Mi corazón muerto y recluso en una caja musical Olvidar es engañarse a uno mismo Teniendo la esperanza De ver si mi corazón despierta La máscara Una cara oculta Desesperación Mi pasado está presente Ah, Porsa Difference, playos Fuck him Porsa, ¿cómo? Es que me enreo con Porzo, man Porta es Ya ni sé cómo hablo, man What the fuck, bro Porta es, ¿no? Es que me enreo con Porzo Y las canciones Y es que es demasiado, bro Es Porza Es que me enreo Playo, Porzo Porta Y ahorita estamos andando mucho con Porzo Y es que es muy Holy fuck, Playo Es muy difícil, Juan Era Rey no quitarle el tecleado, Porzo Ay, man Hay cosas que se pierden Y no encuentras Porque hay obstáculos Que pueden hacerte caer Hay momentos en que tendrán ganas De abandonar Todo Hay otro sentimiento muerto En un corazón roto Hay un sentimiento muerto En mi órgano vital Mi corazón muerto Y recluso En una caja musical Nada, me hago esto De gente Lo acepta el jungla, man Es que Me le estoy dando ocho vueltas Al tipo Lástima que el Dractar No es el de antes, man Lástima que no es el antiguo El antiguo Dractar, Playo Sí, el Dractar que revela a Wards Por eso lo dije Es que el Dractar que quitaba a Wards De la season Season Antepasada era, ¿no? Pero ok Ya no está la exclamación Dractar Lo quitamos Acuérdate, man Lo quitamos Porque ya No servía Desde que cambiaron el ítem Quitamos la exclamación Dractar Porque me da risa Porque cuando subió un video A YouTube Explicando Lo del Dractar Muchos me llamaban como Que era un noob Es que me da risa La gente que se cree Que cree Que lo sabe todo Y no sabe nada, man Y te trata de De mongolo, man ¿Cómo? ¿Cómo hay muchos comentarios Haters? Cuando en realidad No tengo razón yo, man Se ha tirado La ha muerto, man ¿Soy imbécil o qué? ¿Soy imbécil o qué? ¿Soy imbécil o qué? No salte el puto ward, man Qué malo que soy, playas Soy un puto malardo, man Un puto malo, güey, man Es que... Ah No, no digo nada, playas No digo nada, chat Soy muy malo, man Es que... No sé si es el mouse Que me hizo la mala jugada Ahí Ok No entiendo 12 Voy kill por minuto, güey, man Voy kill por minuto, güey, man No, no No apreté la E, güey, man No apreté la E, gente Me va a matar a la madre Porque yo voy hiperfet Se murió No apreté la E, pero... Le acabo de dar mil de oro, ¿no? Ya soy un mongolo, güey Estoy... Frío, man Estoy frío Ya, ya, olvido chinillo, gente Nada, estoy frío Es la primera del día también, playas No toqué la E, güey, man Como que... Toqué la E, pero la arrastré Y mi dedo fue como... No sé si a ustedes le pasan Que apretan la tecla Y la apretan muy débil Que se les tolza el dedo Y se les aprieta la W Eso me pasó Capaz no me crean Y piensan que son excusas Pero lo digo en serio Es que apreté Apreté la tecla muy loca Así Muy, muy loca, la verdad La apreté demasiado Demasiado loca Legalmente Venga, ya, ya, ya Apretar las teclas Como hombre, chat Que la apreté demasiado Débil, man Ok Reparten kills Porque quiero ellos Las quiero, eh Andan repartiendo kills ¿Eso qué, chat? Me morí, eh Uh Uh, uh, uh Me voy a ir Lejos, chat ¿Eso puedo patocar esto, no? Por si acaso Ya, venga No voy a hacer mis play No voy a hacer mis play Desde ya, man ¿Cómo estamos? Casi, mi rico Bienvenido ¿Cómo estamos, mi huevos? ¿Partitas para YouTube o qué? ¿Partita para YouTube o qué? Va a quedar el copyright Como zorro, eh Porque tengo la música Pero se ve que sé Esta es partita para YouTube, eh Y una gracia Silvazlor Por tu follow, amigazo Bienvenido Espero que te guste el stream Y que te la pase un bonito compi Una pregunta ¿Cuál es tu verdadero nombre? Me llamo Eduardo Antonio ¿Te gusta? Eduardo Antonio es mi nombre ¿Porta no tiene copyright? Ojalá no tenga copyright Porque seguramente Si va para YouTube Esta partida Tengo un Shen, papi De hecho, Shen Tú me ayudas Yo te ayudo, eh Tú me ayudas Yo te ayudo, mi amor 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 Ya vieron los emotes, chat Para los que son sub Disfrutar de los emotes, gente Que están súper bonitos los emotes No sé si lo han visto o algo Pero están muy guapos los emotes, chat Lo mandé a jugar Dota al compa, ¿no? Que soy level 11, güey Bueno, era el level 10 Tampoco te creas que sea tanto, ¿eh? A doble kill del otro Tenemos que jugarlo bien Y que no agarren ventaja a los demás Y listo, man Sacamos esto súper fácil Emotes de calidad, ¿te gustan? Costi, güey, 100% te gustan, ¿o qué? Me está oliendo el Warwick, ¿eh? Que se huela esta, el zorro, entonces Ojo con... Con el... Con el Victor, ¿eh, chat? Ojo con el Victor, gente Buena, chinillo No voy a tirarme porque seguramente Diego va a estar cerca de acá Así que voy a estar un poquito por allá Madre, voy kill por minuto Es que esto es una salvajada, man Podría matar a este tipo Pero voy a hacerle shadow a esta mujer Voy para allá, voy a defenderte, mi rica Acá agarro resets con mi... Uy, no llegué, chat Casi llego, ¿eh? Uf Casi llego, playas Agarraba resets El Drake, voy a vaquear para ir con toda la leche al Drake Voy a hacer esto Anticuras, antiescudos Es que voy tan fed Que puedo no hacerme antiescudos de tercer item Me lo hago de cuarto ahora Porto es raid Y poner porta es el legítimo power spike, sinceramente Me cuadran esos emotes ¿Te gustan Tiffany? Están lindos, ¿eh? Están lindos Que lo disfrute la gente Que... Que me apoya con la sub Darles un poquito más de recompensas Porque es que prácticamente no teníamos emotes Y estaban bastante feitos los que ya teníamos Voy, guapa Voy, mi rica Te lo quería dejar, ¿eh? Te lo quería dejar, mi rica Te lo quería dejar Pero bueno, this happens Cada vez cambian más los nombres Cada vez cambian más los nombres Sin ello ¿A quién le cambié? 21, chat Vamos a más de una kill Y ojo que son Que estamos en diamante 2, huevones Y estoy hard desmorfeando diamante 2 Dijiste es porto Ah, pues Ah Dey Cosas que pasan, Tiffany Cosas de tener 30 años, ¿no? Esto va a Pornhub directamente Qué rico, ¿no? Qué rico Qué rico Necesito que acabe ese Geraldo Déjenlo ahí, perras Que va a cabecear, bro Que va a cabecear, zorras Me voy ¿Qué haces, mono? Deja a mis bebés Zorro Le doy la vuelta a este mon Pero qué Alguien va a venir, chat No, no va a venir una mierda Nadie, ¿eh? Tenía que haber usado Qs En vez de W Pero me dejé baitear Por la vida Pero esto me pasa por no jugar Dractar 100% Estaba en Invis Da igual que me hayan Bursteado Porque salgo de Invis Pum, pum Cuy pa' casa, jeng Pero me pasa por jugar Eclipse Y no ser acostumbrado A hacerle un poquito más de juego Al Dractar, ¿sabes? Se me olvidó que iba a decir La edad, madre, Santiago Y eso que no tenés 30, ¿eh? Cuidado Cuidado, mi rico Uy, lo que le pega Lo mandó al Fortnite, man Lo mandó al Fortnite, chat Es que el chen Tuvimos mucha suerte De que el chen este Fuera fucking smurfing Y que me hicieron Cuadrar kill En early game, ¿no? Que esto es Legítima fiesta, playas Es la legítima fiesta, man Van a baquear Vamos a hacer reset Yo también baqueo, ¿eh? Me compro Serpent ¿Viene alguien por acá? Por el blue Dime que sí, mi amor Dímelo que sí, brother ¿Se muere? No Estaba todo el mundo ahí Holy fuck My bad, gente Estás en... Van tan behind Que no creo que lo hagan ¿Sabes? Ya mala mía, bro Voy tan... Voy tan ahead Que me dan ganas De hacer ese tipo de cosas Pero igual no lo van a sacar, creo, ¿no? Vamos muy por delante nosotros Y es que van a terminar muertos Van a terminar muertos más Van ellos Van muy mal, bro Happens Ya, es que era... Se veía de lejos, ¿no? Eso Van muy mal, chat Van muy mal ¿Ya ganamos aquí algún TP miedo? No hay TP No llego, ¿eh? Podría tirar el reto No tengo mucha reducción de cooldown Voy a tirarlo a ver si el tipo no ha vaqueado Aunque yo creo que ya vaqueó Ya vaqueó, ¿eh? No ha vaqueado ¿Qué esperas ahí, amigo? Bueno, gastar flash es lo que esperas, supongo ¿Pero es que qué esperaba, chat? ¿En qué tenía en mente ese hombre? No vi lo que le pegué con una Q Pero ese man lo mandé al Fortnite 100% ¿Te imaginas? Está escondido allá arriba y me lo robé, gente Imagine Voy a vaquear Estas alas son 30 Voy a hacerme Mata tanques No hace falta La verdad Pero Corta curaciones Ya Pero a Mr. La Sal Yo, tal vez, ¿no? Ya, Mr. God, gente Mr. God, bro Danza de la muerte Ya me compré anticuraciones Igual, Diego se cura bastante No tengo smite Pero bueno, ¿cómo estamos, panita, papi? Bienvenido al stream, bro ¿Cómo andamos, mi rico? Vea cómo ando, playo En ranque, ¿eh? Ando, pero Con motocicleta, man Está más muerta que la mona, ¿eh? Más muerta que la mona Siempre estuve Pero calladito, ¿eh? Sonriento Nada, Mr. Papi It's all God Sí, buen baiteo me vas a hacer, ¿no? A ver, hay dos Estaba solo, gente Que me lo como al niño este No tiene la W ahora, ¿no? Qué poquito cool down tiene la W Cómo tanquea esa porquería, man Tenía que haberme ido, la verdad Póquing ítem Póquing ítem de AP Es horrible ese ítem de AP Que hace tanque, tanque, todo, man Pero confía, ¿sabes? La R de Shen, yo digo, no Pero es que Es que quién proqueaba Nadie le proqueaba la corona A Víctor Estaba difícil ahí con eso Imagínate, 75% de daños reducidos Que es muchísimo Es horrible ese fóquing ítem Está muy buffado en esta season La de... Los magos prácticamente Deja de regalar el showdown Ya la estoy empezando a cagar, ¿eh? Mis kills por minuto se dejaron Se dejaron de ver Mmm, no hace falta más, man Aquí está Nando, pero está intractable Lo he hecho, bonita Bueno, voy a hacer Un high loot Me voy a quedar aquí esperando Y haciendo un buen campeón A ver si logramos hacer un pick-up Yo solito Sale el blue En blue puedo hacer el pick-up ¿Se viene gente o qué? Ok Estaba esperando a ver si Pero es que son Son tres, guau Y no tengo que regalar showdowns La verdad Lo quiero un poquito más con calma Ya tengo el ítem de anticuraciones Aunque la verdad es que Da igual el ítem de anticuraciones Porque los mato Y no les doy chance Pero ni de curarse Me voy a vender este ítem La verdad Y si nos compramos algo Un poco más agresivo Tipo Collector Es que no les doy chance A curarse Es que Para comprarse anticuraciones Y los mato Antes de que se curen Literal Estoy trolleando Me compro ya Collector Para irlos colectando Ya vamos demasiado Vamos demasiado A head ya ¿Esta canción es de Es de porta? Es de porta ¿What? Pero este es one de Metallica ¿No? Ah no Estoy mamador No, no, no No es one creo ¿O sí? No es una oportunidad De formar parte De tu historia Y los recuerdos Son parte de tu mente Es algo inerte Tu memoria Alguien pasa por aquí Dime que sí bro Pobre el Chen Estoy Le estoy gastando Todas las herras al Chen bro Y por estupideces mías man Es increíble Es increíble man Pobre el Chen Nada de estar cansado De mí Y ya pues gente Ojo la kill 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 Y bueno gente Hasta aquí el videito de hoy Fue super Vega Improvisado Para los amigos de YouTube Si me estás viendo desde YouTube Y no me sigues en Twitch bro Estás troleando Sígueme en Twitch bien rico Y bueno Sin más Nos vemos en la próxima guapos Chao Qué increíble La suerte que tuvimos Más que prácticamente nos montamos El cuadra kill En early game Cuadra kill En early game Y es que Smurfeamos toda la partidita Todos los rivales Eran diamante 2 Y es que Es que Al darle el cuadra kill Ya es como Si no ganas Estás troleando ¿No? Estás troleando Listen